Quiero partir leyéndoles un texto de San Pablo, la carta a Timoteo, la segunda carta, que dice Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta. Hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza, porque vendrá el día y el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Tú, sin embargo, procura ser siempre prudente, soporta el sufrimiento, predica el evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio. Bueno, a propósito de esto, justamente es que me llegó un aviso de una sexta que está en Santiago que ofrece un curso que, de alguna manera, ofende a nosotros los católicos y ofende también los sacramentales. Me refiero a una secta que está cuestionada precisamente porque existe la desaparición de una persona también desde ahí. La secta se llama Ki Antun. Ellos están ofreciendo un taller sobre la medalla de San Benito. Y en el taller ellos ponen sanación, liberación, protección y paz interior. Dice que incluye un manual físico, medalla de San Benito consagrada y certificado de participación. Sistema de sanación que combina la imposición de manos, el uso sagrado de la medalla de San Benito y el poder de la oración y los decretos. Eso se va a hacer en estos días en Santiago. Quisiera advertirles a ustedes que eso no es católico. Primero, en segundo lugar, los sacramentales no actúan por magia. Los sacramentales son justamente los que nos conducen hacia la celebración profunda de los sacramentos. Y la medalla de San Benito, que durante muchos siglos se ha usado en la iglesia para recordarnos el poder de Cristo sobre el demonio, lleva impresa en sus letras un exorcismo que está escrito en latín, abreviado. Por un lado, la cara de San Benito, y por el otro lado, una cruz. No es un objeto mágico. Hoy día la gente busca eso, busca magia, lamentablemente. Y nos faltan los inescrupulosos que aprovechan este tipo de necesidades de personas vulnerables para hacer este tipo de trampas. No se dejen engañar. Y recuerden ustedes lo que dice el libro del Deuteronomio 18, en el Antiguo Testamento. Si alguien no lo conoce, justamente dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no imites las abominaciones de aquellos pueblos. Que nadie entre los tuyos sacrifique en el fuego a su hijo o a su hija. Que nadie practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Que nadie consulte a los astros y que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni invoque tampoco a los muertos. Quien hace esto es detectable ante el Señor. Entonces, hay que tener cuidado porque hoy día vemos cómo proliferan las sextas, porque hay una falta de sentido, hay una pérdida de la fe, y eso hace que la gente quede en una situación de vulnerabilidad. Y como iglesia tampoco hemos hecho lo que corresponde para atender esas necesidades. Entonces, yo quisiera humildemente advertir a través de este video que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Primero, porque hay no solamente un lucro, sino que hay un mal uso del sacramental, pero al mismo tiempo hay un abuso con la gente. Entonces, ojo con eso. Los que buscan magia, los que buscan el individualismo, los que buscan poner en el centro de todo su yo, están perdidos, porque nosotros los cristianos no nos comunicamos ni con una energía cósmica, ni con ninguna criatura, sino con Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios nomás. Eso significa que nuestra comunicación o nuestra participación, nuestra adhesión a la fe cristiana es con una persona, no es con una idea, no es con una filosofía, ni con una antropología determinada. Es una experiencia con alguien, no con algo. Espero que les ayude esto. Lo digo también en un contexto en el que nuestro país lamenta con mucho dolor la cantidad de vidas humanas que se están perdiendo perdiendo precisamente por la violencia y por la falta de fe que existe hoy día en mucha gente de nuestro pueblo, en donde ellos han privilegiado justamente lo material por sobre lo espiritual. Vemos cómo, a partir de las mismas instancias de quienes gobiernan, se promueve una idea del individualismo materialista propio de ciertas ideologías dictatoriales que buscan convertir al ser humano en una masa, en donde se pierde la individualidad, en donde se pierde la identidad y la razón. Nosotros, los cristianos, creemos que somos únicos e irrepetibles, que en cada uno de nosotros hay algo de Dios. El libro del Génesis justamente lo dice. Cuando Dios creó al hombre, insufló en él su aliento, puso algo de sí, puso algo de su espíritu, nos regaló el alma. Por lo tanto, nuestra vida es valiosa porque esperamos la eternidad, porque vamos al encuentro definitivo con Dios el día que nos toque partir. Cristo resucitó y Cristo vino justamente a configurarse con cada uno de nosotros, es decir, con nuestra propia humanidad, para rescatarnos de la muerte y llevarnos a la vida. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, no en los amuletos, no en la magia, no en estos gurús que aparecen de repente enriqueciéndose a costa del pueblo y que luego desaparecen dejando rastros bastante dolorosos. Hay algunos reportajes que ya están en la televisión y en las redes sociales, recordando, por ejemplo, dolorosamente Antares de la Luz. Luego se repite otra secta con una mujer que hoy día está en España, escapándose de la justicia, precisamente que creó una secta que dejó mucha gente adolorida. Y acá tenemos a esta otra secta que es una mezcla de evangélicos, una mezcla esotérica, una mezcla muy extraña con una persona que de alguna manera se cree mesías. Cuidado entonces, que el diablo no los confunda. Como dice San Pedro, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Esa debe ser la actitud de un cristiano. Si ustedes quieren asistir a un retiro de sanación, de liberación, tiene que ser un retiro que esté auspiciado por la iglesia católica, en donde haya una responsabilidad detrás, en donde haya una organización seria, como se hace en las parroquias, en las diócesis, en las casas de retiro. Pero cuidado con este tipo de grupos. Bueno, Santa Verónica Giuliani decía que ella espantaba al demonio con un ave María, y el demonio se retorcía al escuchar las palabras del ave María. Yo los invito en esta reflexión también a tener presente a la Santísima Virgen, en este día de Nuestra Señora del Carmen, para que ella proteja a Chile, y aparte al demonio de las esferas políticas, económicas, religiosas o pseudo-religiosas que confunden a nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.